Bueno, buenas noches antes que nada. Deciros que estoy muy contento, muy orgulloso de poder echar en esta chabla, de representar a mi barrio en un festival de mi tierra. Y deciros que voy a cantar un poquito por seguir y ya voy a empezar. Lo voy a hacer con mucho cariño para todos ustedes, ¿vale? Música 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 La voz se llamó yo, la muerte, la muerte no quiere venir. Me tratamos más, a la gana me interesa, y que yo me dejaría que ir de ti. Me tratamos más, a la gana me interesa, y que yo me dejaría que ir. Me tratamos más, a la gana me interesa, y que yo me dejaría que ir de ti. Me tratamos más, a la gana me interesa. Me tratamos más, a la gana me interesa, y que yo me dejaría que ir de ti. Me tratamos más, a la gana me interesa. 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 Ay, aquel que le pareciere Que mi tuquela no era nada Siquiera por el momento Que se ponga en mi Y lo jugado Y hasta la oliva Y hasta la oliva Y hasta la oliva Por encima Y la miré Como mi hermana Ay, que yo te he comprado Ay, que yo te he comprado Ay, ya te he zafrado Pa' que tú a mí No me trabajes Sino que te sirva De respeto Cuando tú salgas Ay, que yo te he comprado Ay, ya te he comprado Ay, ya te he comprado Gracias. 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 Y el niño arrancaba los pinos de la ferea de mi pueblo que chiclán. Traca pino me pusieron porque del niño arrancaba los pinos de la ferea de mi pueblo que chiclán. ¡Dama Cantania! ¡Dama Cantania! Traca pino me pusieron porque del niño arrancaba los pinos de la ferea de mi pueblo que chiclán. ¡Dala, dala, 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 dala. ¡Dala, dala, 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 Muchas gracias.